Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy os voy a presentar un espectáculo de luz aquí en la fachada de esta maravillosa iglesia de estilo mudéjar. Acompáñadme en esta aventura. Vamos por allá amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Castilla, Canarias, Merilla, Túnez, Argelia, Imperio Azteca, Maya, Índica, Paríses Bajos, Franco Condado, Sarle, Aragón, Granada, Navarra, Baleares, Nápoles, Fervenia, Sicilia, Austria, Tirol, Bohemia, Moravia, Silesia, Estilia, Carintia, Carriola, Tundría, Italia, Germania. Y deseo, no es otro que aprender a gobernar siguiendo vuestro consejo. Carlos, yo, Juana, por decirme, aún soy la reina de Castilla. Arrodillaos ante vuestra reina, puesto que yo soy la única que tiene tal contestado. Es mi conformidad que goberneis en mi nombre estos reinos que también os perteneis. Arrodillaos ante vuestra reina. Arrodillaos ante vuestra reina. Buenos días. La reina y la lealtad a todos vosotros. Aceptad el risonio. Muestra de los dones para vos y el regalo. ¡Viva el rey de Castilla! ¡Viva! Nos, que valemos tanto como vos. Os haremos nuestro rey y señor de Castilla. Siempre que guardéis en vuestros pueblos y libertades. Y si no, no. ¡Viva el rey de Castilla! Os entrego esta espada que os concede los derechos de guerra. Para la defensa de vuestro pueblo y para la fe de la vida. Cetro que os reconoce reinado y dignidad. Orden que os otorga por él. Con esta corona, yo os nombro Sacro Emperador. ¡Viva el rey de Castilla! ¡Viva el emperador Carlos V! ¡Viva! ¡Viva el rey de Castilla! ¡Viva el rey de Castilla! ¡Viva el rey de Castilla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, y aquí nos despedimos en esta luminosa y maravillosa aventura. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, amigos.